Me llega la creatividad, miren quien viene más tarde, eso me llega, así como ustedes todos hemos puesto las esperanzas en esta persona, en este nuestro próximo presidente, así que de verdad, un grito regálenme para, ¿cómo van a decir el grito? ¡Nahir! 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 Ya que cuando venga, tenemos que seguirse de verdad, fuerte. Y se sienten, se sienten, al otro canto. Bueno, querían bien vestidito, porque ahí querían venir a ver, ¿verdad? ¡Que viva a verlo! ¡Eso me llega! ¡Nahir! ¡Bien, electro! Bueno, Giovanni, vamos a ver. ¿Qué es lo que me confundo? ¡Me confundo, me confundo, Giovanni! Bueno, bueno, vamos a continuar con el programa. Esto apenas va iniciando. Saludar también a Walter Díez, que por ahí ha estado poniendo... ¡Qué buen músico! ¡Qué buen músico! Bueno, la música es energía. La música de Walter es energía para pasar saltando y a la vez que están saltando, están pensando, ¿no? Así que buen músico. ¿Vamos? ¿Seguimos con la programación? ¿Viene un primer video para nosotros ustedes? Para que lo puedan observar. Ok, bueno. Nosotros nos retiramos y nos dejamos de todo. ¡Mucha atención! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! esperate a su madrecita en el kilómetro cero a la mamá que quedó por nombre por favor a kilómetro cero